Estarás por ahí atrás, estoy transmitiendo también por Instagram en vivo, así que estamos acá con dos frentes abiertos, que es Facebook e Instagram. Y bueno, les dejo el teléfono para salir al aire, 1531-036171, eso es para que salgan al aire y hablen con nosotros y nos puedan preguntar lo que quieren, 1531-036171, así que bueno, noche de tarot y astrología. ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo andás? Bien, Morita, ¿vos cómo estás? Muy bien, bueno, vamos a brindar, creo que le puse mucho vino, chinchín. Esa es la famosa copa que uno dice, voy a tomar una sola copa, ¿no? Voy a tomar una copa, voy a tomar un copón. Bueno, mirá, lo mismo es más tranquilo, salud, Mora, por el reencuentro en este viernes. Salud, por el reencuentro. Salud a todos los que están escuchando en sus casas, brindan con nosotros. Vamos a compartir con un vinito este programa, ¿sí? Muy bien. Un vinito, lo que les guste. ¿Cuándo volvemos al estudio? Ahora, creo que vuelven los chicos a las clases ahora. Sí, sí, creo que vuelven a las clases, pero poca gente. En un momento volvemos al estudio, ¿no? Sí, después de un momento. Sí, vamos, extrañamos a Subi y a Gonza. No, a Subi, bueno. Y bueno, es lo que hay, pero Gonza sí, se extraña a Gonza. A ver qué está escribiendo, Subirana. Subirana, saca. Siempre nos manda cartitas de amor. Y yo extraño las botellitas de agua o de vino que me guardaba Subi. Ay, Subi, ahora eso. A vos, la verdad, te mimas, Subirana, ¿eh? ¿Cómo te mimas? Va, te mimabas, sé mucho que no estás, pero para mí que Subirana tiene algo especial. Tenemos un amor. Mirá, acá en Instagram nos ponen una copita, salud, salud. Salud, salud. Muy bien, bueno, vamos a brindar. ¿Cómo se activa esto? Sí, sí. Bueno, ¿querés leer Facebook vos y yo leo? Yo estoy con Facebook, acá estoy con vos. Bien, entonces buenísimo. ¿Querés leer? Andan leyendo y yo voy leyendo para los dos. Les cuento, Pablo, Pablo, te saluda Luana, los extrañé, dice Luana, que hola Pablo. Ahora lo, gracias Iván, supongo que me lo dirás a mí, dicen hola linda. Bueno, gracias. Sí, estamos acá con Pablo, así que vamos a, Estefania, hola, Estefi, como tanto tiempo. Qué lindo, aparece gente por acá, así que bueno, necesitamos la fecha y la hora de nacimiento y el nombre. El de ustedes de pila, les digo a los de Instagram, para que Pablo Mayoral, desde la astrología hoy, les pueda decir algo de la carta natal o de lo que le salga, que pueda. Así que bueno, eso necesitamos para paz. Algo te va a salir. Algo te va a salir, no te preocupes que algo vamos a hacer. Vamos acá con el programa listo. Fecha, hora de nacimiento. Una pregunta puntual, si es posible. Y bueno, contestamos, contestamos a todos. Si salen al aire, prioridad. Prioridad para los que salgan al aire. Entonces, llegamos entre los dos, alguna respuesta integrada, más profunda, porque aparte podés interaccionar. Y eso siempre te permite reformular, te permite profundizar. Así que prueben, prueben la potencia de esta combinación de herramientas que usamos con Mora. Astrología y tarot, tarot y astrología en buenas compañías. Así que bueno, ¿cuáles son las líneas para que la gente sale a Gonzalito? Tienen que escribir, ¿no? Por bandeja privada de Facebook, dejan en el teléfono. Y si no, 1531-03-6171, 1531-03-6171. Esa es la línea para que puedan salir al aire. Así que giro la cámara otra vez. Cuando vos hablaste, muestro. Chin, chin, dice ahí alguien en Facebook, no sé quién es. Así que brindan todos conocidos. Hacen un sacrificio con nosotros. Caro, buenas noches, Mora y Pablo. Hola, Caro. ¿Qué nos está viendo? Claudia, Lidia. Estela Mari festeja porque volvimos a estar juntos un viernes, bueno. Y ahora ya estamos con Mora. En realidad le cuento, iba a estar la semana pasada, pero no me sentía bien. Así que estaba como a media hasta. Y podría haber... A mí no me sirve, a mí no me sirve, Pablo. Vos sabés que no me sirve. Estaba potencia el viernes pasado. Hoy estoy en la punta de la fila, estoy con todas las pilas, así que puedo responder, ¿sabés qué? Hasta las cuatro de la mañana. Bueno, y así quedó. Yo cuando respondo... Sí, por eso. Por eso no te quiero a media hasta. No, no. Bueno. Bueno, Rocío, salí al aire. Ya hay preguntas en el Facebook, hay consultas de Sara, de Elisa. Vamos a darle tiempo a la gente que haga las preguntas. Bueno. Hora y fecha. Fecha y hora para Pablo Mayoral. Si quieren saber algo, ustedes de la astrología me dejan. Por ejemplo, acá hay una Claudia, dice, Claudia, tal fecha y tal hora de nacimiento. Entonces, les puedo contestar también. Desde acá le pasó la fecha a Pablo y les contesta también. Así que sí, 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 no. Ivana, Rosana, Rosana. Bueno, si quieren poner sus nombres, pueden hacer una pregunta puntual para el tarot. Una pregunta puntual donde ponen el nombre y la pregunta puntual, ¿sí? Así que, bueno, hola, Mora, soy Daniela. Hola, Daniela, Rosana, Mari, Planes, Luana, Gaby. Bueno, acá se van sumando. Hola, hola. Bueno, Pablo, si querés leerte algo por allá. Qué lindo verte morita. ¿Quién es? Luana. Hola. Saludos desde Jujuy Capital. Casas. Bien. Saludos a Jujuy. Hola, Mora, soy Gaby. Quisiera saber cómo le va a ir a mi hermana con su mudanza. Vamos a hacer preguntas personales, puntuales y personales importantes. Una mudanza, ¿qué te puedo decir cómo le va a ir una mudanza? Y no para terceros, ¿sí? Así que, para los que no conocen cómo es el sistema. ¿Cómo es el sistema, Morita? Y tienen que hacer una pregunta puntual, que no sea de salud y que nos digan, por ejemplo, estoy sin trabajo, quiero saber si pronto o tengo una crisis amorosa o estoy sola o solo hace mucho tiempo. Pero los invitamos a que salgan al aire. Ahí está. Mucha gente con temas amorosos, laborales. Claro que cuanto más precisa la pregunta, mejor. Por ejemplo, acá Lisa dice, quiero saber sobre el trabajo. Y sobre si aparece el amor de mi vida. Bueno, sobre el trabajo, por ejemplo, pregunta sobre el trabajo. No tengo trabajo, quiero saber si voy a conseguir. O estoy en un trabajo, no sé, tengo problemas en el trabajo, se van a resolver. O pedí un ascenso, se va a dar. ¿Por qué? Y porque orienta mucho mejor la pregunta. La posición que puede dar un ascenso podría dar, en el caso de no tener trabajo, conseguirlo. ¿Se entiende? Ahora vamos a orientar un poco mejor para que le sirva más a ustedes, no a nosotros. Nosotros vamos a decirlo como una generalidad. Aparece el amor de mi vida, pregunta. No vamos a ver, Lisa, en qué situación está. Estamos con la carta natal. Ahí me preguntaba mi carta natal. Está justo, mirá, saliendo de una etapa de cierta necesidad, ¿no? De vincularse más plenamente con el otro. Y entra, lamentablemente ya se le está yendo, ¿no? Esta energía y está entrando a revisarse ella, a ver por qué no le está saliendo esta buena conexión con el otro. Típico proceso de transformación, Morita. Así que lo que le diría, Lisa, es que está mucho más para el lado de conseguir ganancias desde la pregunta que hizo, que era doble. Ganancias desde lo laboral, desde una sociedad, por ejemplo. Pero con respecto a lo vincular, revisarse ella para ver por qué no le está saliendo esto de un buen vínculo, de un sano vínculo. Eso es lo que le viene a Lisa. Yo, perdónenme a los de Instagram que lo enfocaba Pablo, pero claro, ustedes no lo escuchan. Yo tengo los auriculares y no lo escuchan. Claro. Así que no, les voy a contestar, yo les voy a ir respondiendo algunas preguntas a ustedes, así que no se preocupen. Y bueno, y si, bueno, acá Claudia, hola, muera, buenas noches. Alguien que me saludaba también desde Santa Fe, bueno, Luana Pablo, lo saludaba. Beso grande, Luana. Le mando un beso. Desde Santa Fe, Evangelina, hola Santa Fe. Ivana, Ivana, Evangelina, Luana. De la madrugada. Ah, Luana. Bueno, Luana es la que te saludaba, es del 23, mirá, 23 del 2. ¿Querés decirle algo? Bueno, no te va a escuchar. Claro. Luana, si querés venite para el Facebook. Venite para el Facebook. Daniel Martínez, buenas compañías. Daniel Martínez, buenas compañías, o mi Facebook, como era con Titaro, si me seguís a mí. No se lo escucha Pablo, claro, lo tengo mudo a Pablo acá yo, ¿no? Y lo que pasa, Subi, si saco los auriculares, ¿qué pasa? Dime tú. No se escucha Pablo, claro, ya sé. Decirlo, no le pongo, no lo dejo hablar, entonces no lo conecto. Subi, ¿qué pasa si pongo en altavoz puedo? Subi, desapareció. No fue, Subi. Bueno, me voy a sacar los auriculares, a ver qué pasa. A ver, Mora, vamos a acomodar. A ver qué está pasando. Bueno, acá hace una pregunta si va a poder ser mamá una persona. Es complejo, ¿no? Digo, despejadas las cuestiones médicas, no en la actualidad, ¿no? No es bueno en la actualidad esto que estás, este tránsito que estás teniendo. Pero para mediados del año que viene sería un momento interesante para poder buscar. Podríamos hablar un poco respecto de cómo también encarar cierta cuestión de deseo, que es necesario desviar en tu carta, una conjunción típica de Venus muy inhibido con Saturno, representando la casa de los hijos. Acá la idea también sería que vos transites a alguna cuestión, insisto, despejada a las cuestiones médicas, ¿no? Desde lo psicológico, alguna cuestión ligada a lo que es el deseo y el deseo sexual en particular. Porque si no, es como que esto puede estar emocionalmente bloqueando esta cuestión. No en la actualidad, lo bueno viene cuando venga la conjunción Luna-Júpiter para agosto del año que viene. Tiene ocho, nueve, diez meses para trabajar la cuestión psicosexual fundamental en ella para que esto quizás se pueda dar. A Sara le respondo. Bien, digo, hay un montón de personas que tienen hijos y tienen unos bloqueos y unos problemas sexuales inmensos, ¿no? O sea, no necesariamente coincide. Pero en el caso de Sara está muy marcada esta cuestión en la carta, ¿sí? Pues está interceptado algo que debería ser placentero, amoroso, divino, y está muy interceptado por un bloqueo muy fuerte en lo que tiene que ver con el placer y el disfrute en general en la vida. Para ella hay que ver qué lugar viene a ocupar ese hijo, ¿no? Pero bueno, eso es toda cuestión terapéutica para hablar. Tengo para vos, Morita, ¿eh? Bueno. Hola, Mora. Mejora mi economía, dice Daniela. No pone la hora, pero es del 22 de marzo. Se llama Daniela. Daniela Lorena. ¿Mejora la economía? Se responde, mora desde el tarot. Viene medio complicada. Vos con muchas dudas de dónde ir. Acá lo que me sale en cartas de haber tenido o alguna pérdida sentimental, física o sentimental, de mucha angustia. Y eso también te trae aparejado un parate en vos en tu vida, ¿no? El esto de tener miedo para seguir, no sentirte apoyada. De todos modos, en lo que veo favorable sería que hagas algo con otra persona. Esto de apoyarte en otra persona, de compartir algún proyecto o algo con otra persona. Y no buscar algo tal vez con relación de dependencias, sino explorar un poco esta parte tuya. Y eso te empoderaría bastante como para darte fuerzas de esas un poquito que necesitas por otro lado, ¿eh? Así que eso sería un buen... Pero no viene muy fácil. Depende muchísimo de vos acá. Bueno, Laura Vera pregunta por una cuestión laboral, si es positivo este mes. Justamente ahora es positivo. Tiene una muy buena expectación en la parte profesional, así que que se postule. Después me pregunta, ¿me podés decir mi carta natal? Ya, tu carta natal es bastante compleja, es amplia. La tuya y la de cualquiera. Esto lo realizo en una entrevista privada, no lo puedo decir al aire toda tu carta natal. Sí te puedo contestar respecto del trabajo, que es una muy buena época, porque te lo mostraría si venís. Hay dos planetas que uno de ellos es muy benéfico y el otro habla de cambios. Y están los dos juntitos en el lugar de la profesión y del trabajo, ¿no? Y de la proyección social. Así que está bárbaro. Ahora, si se bloquea esto, después también hay factores que se pueden analizar en la carta de por qué no se te da cuando tenés todo a favor. Así que te invito a hacerte la carta. Bueno, hacerse la carta con Pablo, tienen que llamar al 15, 6, 3, 6, 6, 14, 26. Y no ahora, 15, 6, 6, 14, 26, es en la carta natal. O lo siguen Pablo Mayoral por Instagram, vayan por ahí, síganlo a los que están acá en Instagram también. Y si no estáis... Está costando el Instagram. Sí, dije, dije, dije. Yo, Ana, dice, hola Morita, buenas noches, me sacarías una carta, quería saber si este año entraré a la policía. Es el tercer año que me anoto, gracias. Mirá, veo muchas posibilidades ahora, es como que estás demasiado como quieta, paralizada en general, esperando eso. Y eso es lo que no hay que hacer en estos casos. Hay que tratar de mover otras... La energía laboral de otras maneras, esperando puntualmente lo que vos querés. Pero sí veo muchas posibilidades ahora, Joana, así que... Mientras tanto, andá, no sé, cocina, tejé, no sé, por decirte algo. Pero hacé algo en el mientras tanto, porque viene un movimiento, no te quedes como estás esperando. ¿Con qué? Bueno. Ahora. De nada, Elisa, que le respondí, me lo agradeció. Daniela Lorena está como con el tipeo, está con el celo a full, mandó cuatro o cinco preguntas al hilo. Te está ansiosa. Ya le contestamos incluso a Daniel, tu carta natal, hacétela la carta natal. Si querés. Lo mismo que la otra chica, mi carta natal. ¿Y qué crees de toda la carta natal? ¿Se creen que...? ¿Es un estudio de hora y media y ustedes creen que...? Imaginate, nos mora, hacemos cursos de diez clases y no terminan de conocerla. Imaginate lo que es la profundidad de la carta natal. Como para que te lo diga en un minuto, bueno. Para comunicarse con Mora, dice, mirá. Para comunicarse con Mora Conti. Facebook Mora Conti Tarot Oficial. 166106... No, eso no es tu teléfono. No, ese no es el tuyo. No, no. 45261170, ese sí. Es mío, sí. 15, 4, 5, 2, 6, 1, 1, 7, 0. Yo porque vengo leyendo los mensajes y está Mora Conti Oficial acá... Lo está poniendo Gonza, ¿eh? Muy bien, Gonza está en todo. Gonza no se ve, pero está. Gise, dejá una pregunta para Pablo. No me pongas fecha y hora porque tenemos que saber qué quiere saber puntualmente porque no es una entrevista privada, sino es algo de una pregunta. Bueno, vamos a recibir el primer llamado. Vamos a ver si lo puedo... Vamos. Si la gente lo puede escuchar también en Instagram y si no me pondrán los auriculares. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Decime tu nombre. Rocío. ¿De dónde sos, Rocío? De Villa Urquiza. Bueno. Ah, ¿sos Rocío, la que yo conozco? Sí. ¿Cómo estás, Mora? ¿Qué haces, Ro? No te había conocido la voz. Se me sale medio entrecortado. Bueno, Rocío es un Pablo que te conoce, a vos, Rocío. Es una seguidora también de mucho tiempo, que yo la he atendido. Bueno, te saluda Pablo, Ro. Hola, buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Escuchando el programa. Está muy bueno. Hola. Rocío, tu fecha de nacimiento y el horario. Parece que tú... Dale. ...varías en Chubut. Sí. Treinta del nueve de 1978 y nací a las cinco y veinticinco de la tarde. Diecisiete, veinticinco. Sí, de la tarde. ¿Del setenta y ocho, dijiste? Del setenta y ocho. Treinta del nueve del setenta y ocho, Rocío. Y, bueno, Rocío, ¿qué te traes por acá? Aprovechemos que está Pablo, que vos siempre me preguntas de todo a mí. Vamos a usar a Pablo. Dale, dale, sí. Bueno, en estos días tuve un inconveniente en el trabajo, así, personal, y me gustaría saber si, bueno, si va a aflojar un poco ese inconveniente, si va a mejorar el aspecto en lo laboral y la atención, así, con los compañeros y todo eso. Bien, bastante claro. Si es propicia la cuestión del trabajo vincular, en particular lo laboral, lo que pasa es que yo creo que tenés, para que esto mejore, seguramente si hay conflictos, pues estás haciendo un intento de establecer ciertos límites al otro, que esto es muy sano, sobre todo porque en tu vida siempre se metieron, siempre quisieron manejar tu vida, en particular seguramente tu madre, y empezar a hacer una especie de límite al otro, de poner cada uno en su lugar. Generalmente uno al principio, cuando no está acostumbrado, lo hace como puede. Y esto suele generar un conflicto, suele generar un problema, hasta que uno se empieza a acostumbrar a sentirse seguro en ese límite que pone, y ya no necesita usar tanta cuestión de pelea o agresiva para poder establecerlo. Desde ese lugar lo que te puedo decir es, vas a seguir recibiendo conflicto y pelea en el ambiente laboral siempre y cuando vos no sepas afirmarte para poder poner un límite sano al otro. O sea, la medida del conflicto, la medida del conflicto me marca la medida de la falta de trabajo en mi, sería. Claro. Bueno, yo trabajo con mi hermano y es este... tenemos una relación ahora, en estos días, un poco tensa, y bueno, me gustaría saber si... está bien, el por qué, ¿no? Si lo ves a él como que tiene algún problema, o si el problema soy yo, este... no sé, porque yo percibo como que él tiene el problema conmigo, pero no sé en realidad qué es lo que puede llegar a ser. No... no me puedo llegar a dar cuenta yo, este... qué es lo que puede ser. Bueno, puede ser un problema de él. Lo importante es que vos, como te digo, puedas establecer sanamente un límite al otro. Y tu hermano quiere... yo estoy trabajando con pacientes donde tienen un hermano que está medio loco, medio tarado, que no puede dejar de pelearse, pero cuando uno prueba una posición distinta, se desactiva esto inmediatamente. Lo que te quiero decir es, si este conflicto se repite, porque vos sos parte del conflicto, es como una llave y una cerradura, es como si fuera que las dos piezas son necesarias. Entonces, independientemente de lo que le pase a tu hermano, que por ahí vos tenés que quedarte al lado de tu hermano o no, y esa puede ser una de las decisiones que tenés que tomar, hoy no estás en condición o no lo estás pudiendo hacer, aclarar tu posición frente a tu hermano para que deje de estorbarte, molestarte, pelearte o lo que sea que te está haciendo. No importa ir a resolverle el problemita a tu hermano, lo importante es que vos resuelvas dónde te querés posicionar en la vida y qué estás dispuesta a soportar y qué no. Lógico. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. ¿Por qué esto te sirve? Para la relación con tu hermano, para la relación con tu vecina, para la relación con quien sea. Si no va a vivir resolviendo el problema cada uno con el que se cruce y siempre se le va a cruzar a alguno que le va a generar un problema, porque el problema está en ella. ¿El cual? Sí, 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 sí. Bueno, Rocío. Tiene la típica carta de las personas que fueron muy invadidas de chica, con muy poca libertad para expresarse, con muy poca seguridad de expresar lo propio, como diciendo, bueno, acá estoy yo, y bancarse lo que venga. Entonces es como una persona sobreadaptada a todo, y esto vos fijate cómo la vas corriendo. Fíjate, Rocío, que una de tus características es un aspecto medio pasivo, tristón, y por adentro mucha bronca acumulada, que cada tanto salta. Uf, sí, eso ni qué hablar. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, mucha bronca acumulada de cosas que fueron pasando en el pasado, por ejemplo. Eso seguro. Sí, sí, sí. Claro. Y una impronta que parece que no pasa nada, que agacha la cabeza. Bueno, eso hay que cambiarlo porque es todo un mecanismo no sano. Hay que trabajarlo, Rocío, ¿eh? Poder verlo a Pablo. Vos tenés que hacer. Vos tenés, sabés que tenés pendiente un hacer algo, ¿vale? Sí, sí, una terapia, algo de eso, sí. Por eso te digo, aprovechá y velo a Pablo, fíjate como te dijo, mirá, yo que conozco tu historia, como si te conociera, así que... No la vi en mi vida, Rocío, pero le dio la carta y va a caminar a una melancolía, lamentablemente, porque si se le impone esa personalidad de agachar la cabeza, a la larga termina con una melancolía, con una especie de bronca contenida. Bueno, Ron, te dejo, te mando un beso y ya sabés dónde... Dale, muchas gracias a los dos. Te mando un besito. Chao, chao. Es un placer siempre escucharlos. Besito. Chao. Bueno, muchas gracias. Micaela, mirá, la verdad que el embarazo llega seguro, solamente relajá, sentir y disfrutá, compartir, tratá de armonizar un poco más con el otro, el embarazo llega, me sale muy, muy positivo. Ana, hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo que estés por acá. Cuánta gente conocida, cuánto cariño, ¿eh? Sí. Muchos saludos en Instagram, bueno, en el Facebook. Bueno, una compañera mía, Luciana, saber cuando llega el amor, a ver, esas preguntas así tiradas al azar, ¿no? Cuando te empieces a querer un poco más vos, cuando te empieces a priorizar vos, cuando le des, cuando te des cuenta que te mereces un montón de cosas, ¿no? Mira esta carta que te sale acá, que sale invertida, habla del poco creer que mereces vos, entonces el amor no va a llegar de afuera. Es simple, es bastante simple. Primero hay que quererse uno, ¿no? Se dice mucho, pero hay que poder hacerlo, claro, entiendo eso. Bien. ¿Querés leer algo, Pablo, por ahí? Ahora lo sigo. Acá hay una preguntita si va a llegar un trabajo nuevo, que lo pregunta Ivana. Y yo le digo que la cuestión laboral para marzo tiene que estar trabajando fuertemente porque tiene un cambio fuerte a nivel de trabajo, tiene que tener mucha iniciativa ella, ¿eh? Es momento de no esperar. Y para marzo seguramente esto está totalmente resuelto. Así que yo sé que faltan un par de meses, está actualmente con la posibilidad de estar activa, pero bueno, que no se duerma, que no se quede esperando en los laureles. Va a venir y está muy bien aspectado. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno, Lorena, Andrea, gracias por tus saluditos y qué lindo Mar del Plata. Qué ganas de estar. Ya pronto, ya pronto. Luana, quiero saber cómo me va a ir en el amor. Gracias, no, Luana. Tenés que hacer una pregunta puntual, tenés amor. A verlo abajo. Tengo algo para vos, Mora, ¿eh? A ver, decí. Después, si querés, te lo leo. Decime. Bueno, Alejandra, que pone la fecha, no la hora, pero dice, tuvo una crisis con el ex, o con la pareja, con la ex pareja, ahora ex. Quisiera saber si vamos a poder volver de nuevo. Se llama, él se llama Jorge, ella se llama Alejandra, y da la fecha de los dos, ¿no? Pero bueno, más de una pregunta para el tarot de Mora Conti. Me da muchísimas posibilidades esta pareja para un reencuentro, para un volver. Yo creo que está muy próximo. ¿Puso la fecha? Me habías dicho, ¿no? Sí, ¿la querés? No, no. Puso la fecha, no la hora. No, pero ¿qué año es? Ella es del 73. No, porque me salen posibilidades de un nacimiento, o de ella, o de alguien a su alrededor. Pero me salen también posibilidades de un nacimiento. Pero sí, el vínculo, para mí hay una vuelta, otra vuelta. Y creo que ahí va a empezar a fluir porque es como que hay bastante amor ahí, ¿no? Pero bueno, ante estas situaciones lo bueno está, es hablar y tratar de como renovar el contrato y a ver si evolucionaron en este tiempo de separación o involucionaron. Si no, es más de lo mismo. Sí, por ahí lo que renace es ese amor, ¿no? Es una nueva relación. Hay que ver que te lo trabajen para que pueda suceder. Dice Gisela, si encontrará el amor. Mirá vos. Mirá, lo que te puedo decir es que sí, sos una persona que está esperando que venga esa persona a habilitarte, a hacerte sentir, a darte confianza. Tenés la típica carta de aquella que espera del otro, casi, ¿no? Como el príncipe azul. Pero más allá de que lo idealice o no, sí estoy convencido de que ella está muy demorada en un montón de cuestiones personales a la espera de esta persona que pareciera ser que viniera a ser la solución a todos los problemas. Y entonces es una persona, primero, que está muy encerrada en sí misma, segundo, que no está muy clara en lo que quiere. De hecho, yo creo que se crió en un ambiente un poco tenso emocionalmente, incluso con mensajes no del todo claros de hacia dónde ir, con muchas mujeres alrededor bastante poco realizadas. Entonces, lógicamente, está esperando la pareja, ese hombre, que venga a realizar, que venga a habilitar, que venga a decirle cómo, cómo vivir. Porque encima tiene un montón de mochilas cargadas y encima se encierra en sí misma. O sea, un combo bastante particular. Con lo cual va a llegar el amor. Vos lo que no querés es un amor. Vos lo que querés es un salvador. Y la verdad no te conviene esperar un salvador. Primero porque no va a venir. Y segundo porque podés salvarte a vos misma, primero, para después tener una mejor relación de pareja. Eso es lo que le puedo decir a Gisela, que pregunta del 16 del 4 del 79. Te dijiste un montón. Así que, Gisela, espero que entiendas, ¿no? Que hagas algo por eso. El mensaje fue claro. Sí, muy claro. Vanessa, sobre el trabajo, si saldrá algo pronto. No me sale algo muy pronto. Sí para los primeros meses del año, algo que se concreta. Yo diría más como para abril, tipo abril. Pero de todos modos, como digo siempre, en el mientras tanto hay que buscar otra cosa y no hay que quedarse quietos esperando algo solamente estable. Obvio que uno quiere algo estable. Pero bueno, a veces no se da. Entonces, en el mientras tanto hay que hacer alguna otra cosa. Susana, para vos, Mora. Dice, hola, Mora. Me encantaría saber si voy a poder resolver la relación con mis hijos. Ella es del 56, lo dice la hora. Se llama Susana y pregunta directamente sobre esta relación. Susana, lo que noto acá muy claro es que sos una persona, que fuiste una persona muy rígida, ¿no? Creo que tendrías que dejar que fluyan, que tengan aire, que soltarlos, ¿no? Y que vayas por tu propio camino. Yo entiendo que los hijos tengan, la edad que tengan, siempre queremos estar bien, en armonía con ellos. Pero cuando no es el momento, también hay que dejarlos que pasen su proceso, que tengan su proceso y que lo hagan. A mí me sale, es como que te tendrías que distanciar un poco. Vas a estar siempre, pero correrte y darles aire. Y sí, viene algún comienzo en tu vida, que sería muy bueno que te ocupes un poquitito más de vos. Así que no es el momento para presionar. Bien. Acá hay una pregunta sobre economía en el corto plazo. Yo creo que acá la pregunta es de Cristian. Mirá. Sí, lo que es economía en el corto plazo. Bueno, si vos estás esperando una herencia, sería favorable. Si vos estás esperando una ganancia a partir de un proyecto propio, yo te diría que habría que esperar un poco más. No te recomiendo este año la especulación, porque tenés aspectos de pérdida a través de la especulación. Es muy amplia la cuestión de la economía. Pero bueno, esto es lo que te puedo ir diciendo. Es un buen año para recibir herencias, para trabajar a través de sociedades y podrá obtener algún beneficio con una buena asociación. Pero lo que son proyectos personales va a demorar un poco más. Quizás dos, tres, cuatro, cinco meses. Y no especules. O sea, no juegues a la bolsa, no inviertas cosas raras, porque realmente puede haber una pérdida en ese sentido. Bueno, vamos a recibir otro llamado, Pablo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. ¿De dónde sos, Florencia? Yo soy de Azul. ¿De Azul? Sí, provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿me decís tu fecha de nacimiento y tu hora? Sí. Dos, del dos de 1990 a las once y media de la mañana. Bueno. Decime, ¿y qué te trae por acá? Acá estamos con Pablo... El amor es azul como el mar azul. Sí, bueno. Nada, tengo ganas de dejar mi trabajo y poner un local propio. Quiero poner un local propio con mi propia marca. Disculpa. ¿Quién era, Florencia? Sí. Disculpa, empezá de nuevo porque me perdí con la canción de Pablo. Empezá de nuevo. Es verdad que tengo ganas de dejar mi trabajo y poner un local propio con mi marca propia, digamos. Bueno, y quería saber más o menos cómo me iba a ir porque a veces tengo ideas como que siento que no va a funcionar o no se me da mucho miedo. ¿De qué sería esto? ¿A qué te dedicas? ¿A qué querés hacer? La idea es indumentaria femenina y trabajar, digamos, el cuero en lo que es más rutinería. Bueno, ahora vamos a ver, Pablo, con los números. A mí me sale, en realidad, donde estás, me sale como que hace rato que querés cortar, hace rato que sentís que no va más, que no creces, que no evolucionás. ¿Hay peleas ahí o hay peleas internas tuyas o hay peleas alrededor tuyas en ese lugar? Sí, en ambas cosas, en realidad hay muchas peleas en el trabajo, sí, con mi jefe. Bien. Bueno, bueno, vamos a ver, Pablo, a mí me sale que tu proyecto, a mí me sale positivo, Pablo, el proyecto. ¿A vos qué te sale? Ampliá, ampliále. Ampliámoso. Bueno, a mí me sale, primero que es una persona que sí, que nació para tener sus propios proyectos, independientemente si es mañana, en cinco años o en diez. Es una persona con mucha creatividad, que la tiene que aprovechar, que puede pecar de ciertas, puede pecar de ciertas, de cierta falta de agudeza para tomar decisiones concretas, con lo cual, esto quiere decir, por ahí, mucha iniciativa, que la tiene, pero en el paso a paso de la implementación no termina de ser del todo efectiva. Y esto puede llegar a ser un problema. Actualmente está en un momento en donde su mente le está pidiendo muchísimo, donde seguramente va a proyectar en grande, donde ella va a creer en la posibilidad de hacerlo, porque aparte tiene una expectación de Júpiter que siempre da optimismo. El tema es, yo trabajaría acá con una cuestión de practicidad y también habría que ver qué es lo que quiere hacer, porque tiene el típico aspecto de querer hacer grandes cosas, pero por ahí no terminar de sentir que eso es lo que realmente quiere hacer. Y eso habría que aclararlo, porque si llegan a coincidir, eso tendría mucha más potencia. Pero bueno, en principio yo lo que le digo es, es un buen año para revisar tus proyectos y el año 2022 va a ser el año de grandes inicios y donde ella va a ver manifestarse más fuerte su idea. Todo el 2021 es muy preparatorio y donde tiene que ella limar muy bien los pasos a seguir para que esto realmente en el 2022 explote muy bien. Ah, que sí. ¡Bárbaro! Sí, la verdad que sí. Bueno, Florencia. Le di para dos años, te imaginás. Sí, sí, sí. ¿Qué decías, Flor? Que qué bueno, que bueno, muy contenta. Bueno, bueno. Ponete contenta y tenés confianza en vos, que eso es lo que te hace mucha falta, ¿eh? Sí, antes es como... Como un poco muy difícil. ¿Cómo? Que a veces es como un poco difícil creer en uno y entonces es como que todo el tiempo por ahí surge algo y te encerrás y te quedas bloqueado. Bueno, por eso es la pelea interna que tenés. Entonces, si no, trabajá un poquito esa parte para que vos realmente alguien te acompañe de la mano hasta el momento que vos puedas creer en vos, confiar en vos y darte cuenta del potencial que tenés, ¿no? Y poder liberar un poco las estructuras que tenés. Sí, necesita un seguimiento, un coacheo para entender cómo se toman las decisiones y cómo se manifiesta una idea que las debe tener y muchas, pero si no, lo que le va a pasar en la vida es que tiene muchísimas ideas y todas se le diluyen y eso a la larga le va a traer un mensaje de falta de confianza y después va a renunciar a sus sueños. No está bueno que eso le pase. Bueno, Florencia, ya te dijimos bastante, así que ponete a pensar, mañana escuchá la charla, que es muy bueno escucharlo después porque podés absorber más lo que te dijimos. Así que te mandamos un beso y gracias por llamar. A ustedes. Chau, chau. Gracias. Chau. Chau, chau. Chau, chau, Flor. Flor Azul. Flor Azul. Bueno, Morita, ¿cómo hace alguien para que quiera tener una tirada con vos así amplia, o sea, varias preguntas, una situación, más un perfil casi terapéutico a seguir en un proceso con vos? ¿Cómo hace para contactarse? Me escribe en Facebook por mensaje privado y si no, en Instagram me escribe por mensaje privado para tomarme una entrevista conmigo y si no, me llaman al celular que después lo voy a dar porque si no se van a hacer lío con el pincel del aire. Bueno, lo mismo hacen con Pablo Mayoral, lo pueden seguir a mayoral.pablo.key, puede ser? No, ok, no, 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 no. Ah, no. En Instagram. En lo que es de Dani. En lo que es de Dani. Dani Martínez, ok. Mayoral.pablo.key, es el Instagram. En realidad, en Facebook es Lick Pablo Mayoral de Licenciado, el consultorio. Y ahí pueden también seguir algunos programas que vuelvo a colgar, alguna información, etc. Así que, bueno, los invito ahí a contactarse. Y si no, en la página de buenas compañías están todos nuestros datos, teléfonos, mail, todo, para poder contactarse. El que quiere, llega, ¿eh? Así que no hay excusas para aquellos que quieran tener alguna entrevista con nosotros. Bueno, a ver, Gise. A ver, ¿cómo seguiré? Crisis amorosa, ¿cómo seguiré? Bueno, te voy a sacar alguna carta acá. Mirá, la crisis viene hace rato, hace bastante tiempo. Creo que hay alguien también dando vueltas alrededor de tu vida o en tu cabeza. La crisis va a seguir. No veo algo que se resuelva pronto. Creo que está instalada. Y la crisis no es que desaparecen así solas. Realmente hay que trabajar bastante con estas crisis. Porque cuando uno llega a una crisis es porque viene acumulando un montón de situaciones que no van más en la pareja. Y en realidad tampoco de un día para el otro hubo un distanciamiento la sana. En realidad no. Hay que ver qué pasa, por qué fue la crisis, en qué estado se encuentran. Es mucho más complejo. Así que no se sale de un día para el otro con una carta que yo te saque. Lo que sí creo que hay un no poder ser de tu parte muy importante, de no poder postergarte bastante, con una figura de tu pareja al lado como muy enviosada, como una persona donde para vos es muy importante y está como planteada así la pareja. Eso hace mucha desconfianza de vos misma y mucha postergación. Y represión. Así que estás en crisis. La crisis va a seguir mientras no hagas algo por todo esto. Así que quise bien. Bien. Hay una pregunta. ¿Viste estas cuestiones de hay posibilidad de embarazo? Según mi carta. O sea, si es según mi carta, es en general. Tenés que resolver la relación con tu madre para que haya posibilidad de embarazo. Yo no suelo, viste, que nosotros mora no, somos muy cuidadosos con esto. Sí. Pero hace tiempo que no veo una carta tan pateada para este tema. ¿Qué quiere decir? Claro, que tenga tantas cuestiones en contra, con tanto desencuentro, con tanto énfasis puesto en este tema. Alguien le podría decir que primero se tiene que parir ella. Como por ejemplo para dar una definición de la situación. ¿Tiene las luminarias realmente mal? O sea, hay una cuestión de autoestima que está realmente muy, muy deteriorada. Hasta que ella no repare todas estas cuestiones, es muy difícil. Es muy difícil. Porque eso implica amor, implica creatividad, implica, bueno, un montón de cuestiones que ella va a tener que probar primero en ella misma. Aparte tiene el típico aspecto de la decepción. Y esto a veces trae justamente la decepción del no poder. Me parece que acá hay que trabajar la autoestima, la carencia. Y como te digo, es un reparirse. Si estuviéramos de seminario, le diría que es el seminario. Pero no está el seminario actualmente. Así que bueno, en definitiva, tenés que trabajar en terapia. Porque realmente con esta carta va más allá de esta posibilidad de que venga o no un embarazo. Claro, por eso te iba a decir. Aunque venga el embarazo, ella va a seguir cargando con todo su problema. Sí, sí, sí. Es una persona del año 76, cuarenta y pico de años ya. Está en el momento de hacerse cargo de este proceso para ella en su vida. Pero bueno, la posibilidad siempre está. Uno no tiene tampoco en ese sentido que negarla. Pero con todo el peso que tiene esa área en la carta de ella es como... Claro, pero igual. Es como ponerle toda la tensión. Imagínate una casa construida sobre una sola columna. Y sí, pero esa columna va a estar sobrecargada. En algún momento puede colapsar. O esto podría pasar si ella, por ejemplo, queda embarazada con ese hijo. Tanta tensión puesta en ese tema podría llegar a ser más que una cuestión positiva, por ahí. Una cuestión dudosa para ella y para la criatura. Bueno, es muy sensible este tema, ¿no? Es muy sensible. Day, bueno, sí. Abrís el gimnasio y te sale este arcano que es maravilloso. De crecimiento, así que dale, ponele toda la pila al gimnasio. Me encanta. Así que después nos contás. ¿Está Day? ¿Qué Day? ¿Cómo se llama? ¿Day qué? A ver, Day Maldonado. Ah, pues vos nos compras de Day. A Maldonado no, pero bueno. Hay varias Day, sí. Habrá posibilidad. Bueno, tengo para vos, Morita. Bueno. Dice Graciela, por desacuerdos con mi pareja nos separamos. ¿Qué me depara el amor? Esa es del año 61. Graciela. ¿Qué le depara el amor después de este desacuerdo y esta separación reciente con la pareja? En realidad lo que te depara es, en realidad te escuchaste, ¿no? Escuchar tu voz interior, qué es lo que querés. Un reconocimiento. Mirá, acá tengo otras cartas. No, les estoy mostrando en Instagram. No, acá hay una carta que habla del reconocimiento, ¿no? Que es una carta que habla de esto, que en realidad ahora te vas a empezar a reconocer, vas a empezar a escucharte y a priorizarte. Así que, ¿qué te depara? Te depara una vida mucho mejor, no tan postergada, no esperando, no viendo ver pasar la vida. En realidad ahora estás en la pista vos. El desafío es tuyo. Vamos a ver qué hacés con esto. Las posibilidades acá las veo muy buenas. La energía es muy buena. Depende de vos. Así que bien, pero me gusta. Bueno. Bueno. Ivana. Hola, Agustín. No, Ivana no. Icaela, ¿cuándo quedaré embarazada? ¿Cómo estamos con los embarazos? ¿Cómo estamos? Hay mucho, mucho, mucho con sus embarazos. 29, 9, 94. Mirá, dos cosas. Primera cuestión, 20, 22. Segunda, 20, 24. En esos dos años hay posibilidades de embarazo. ¿Ves? Así que por ahí viene el doblete. Claro. Vamos, quién sabe, ¿no? Pero ahí tenés dos posibilidades. El primero, cuídate sobre todo de la preclamacia y las cuestiones de la presión. Presión durante el embarazo, ¿no? Estas cuestiones de tensas, nervios, ¿sí? Por la expectación martiurana. Perdón, ¿vos hablas de presión arterial o presión emocional? No, no, arterial. La preclamacia tiene generalmente presión alta. Sí. Esto es un poco de astrología médica que también se puede hacer. En la segunda, lo que hay que cuidar aquí, más que nada, es, bueno, los tiempos, los términos. Y aparte, ¿cómo estás vos emocionalmente? Si es que estás atravesando algún bloqueo por algún motivo, alguna tristeza o algo por el estilo, podría llegar también a afectarte anímicamente en el 2024. En el 2022, más una cuestión de excitación, de presión y de, bueno, de estas cuestiones propias de, a veces, de madres primerizas. Sí, sí. Bueno. Bueno, hola Ale, hola Agustín, hola González, ¿cómo estás, Rodríguez? Es el besito, sigue, hola Ale, Luciana, Morita, tenés los auriculares, escuchá. Vos, hola, lo de Pablo, ah, esto es viejo, entonces. Uy, esto se hace mucho, ya no sé cuánto hace que me saquen los auriculares. Para salir al aire, dejá el teléfono en la bandeja privada de Daniel Martínez, buenas compañías, o enviános un mensaje a WhatsApp al 15-310-361-71 y solicitá que te llamen, hay un llamado. Bien, bueno, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Mora y Pablo, ¿cómo les va? Muy bien. Buenas noches. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién sos? Carlos. Hola. Hola. Hola, hola, te escuchamos. Carlos, buenas noches. Hola. Hola, hola. Te escuchamos, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Carlos, Carlos, ¿de dónde sos? De Rafaela soy. De San Rafaela. Rafaela Santa Fe. De Rafaela Santa Fe. Bien. Sí, se corta un poco. Bueno, Carlos, un gusto. Hola. A ver, quedate quieto en algún lugar, así no te perdemos. A ver si te podemos escuchar, decinos tu fecha y tu hora. Ahí está, ahí tengo señal, 28 del 3 del 79 a las 9 de la mañana, casi. ¿Qué te trae por acá, Carlos? Bueno, amistad, yo estoy pasando por un momento que me siento muy empoderado en lo personal y en lo familiar. Y yo quisiera saber cómo me voy a ir en el transcurso del tiempo con eso que siento de mi empoderamiento para resolver unos problemas familiares. Y bueno, personalmente yo me siento bien conmigo mismo. ¿Cuál sería tu pregunta puntual, Carlos? Sobre mi futuro, a nivel, porque yo estoy pasando un momento que estoy ayudando a mi padre, a mi viejo, en un tema de salud. Y me siento empoderado como para ayudarlo mucho a resolver todo ese tema, ¿no? Así que quisiera saber cómo me voy a ir en ese asunto. ¿Y cuál sería tu pregunta? ¿Cómo te ves, qué? ¿Ayudando a tu papá? No te entiendo. Sé un poquito más puntual. ¿Cómo me veo ayudando a mi viejo? Con un tema de salud que está pasando muy grave. O sea, ¿cómo te ves vos o cómo va a resultar el proceso de tu padre? ¿Tenés dudas con respecto al resultado? ¿Cómo le va a ir a tu papá? ¿Si va a salir de esta situación de salud? Porque realmente no se entiende la pregunta. ¿Cómo me va a ir ayudando a mi padre? Hacete un mejor esfuerzo para ayudarlo. Pero digo, ¿a qué es lo que quieren preguntar? O sea, sobre el futuro, sobre mis cambios personales que siento de empoderamiento a nivel familiar. Y quisiera saber si voy a resolver los problemas que tengo familiares. Bueno, la verdad que nosotros, te explico, Carlos, nosotros no podemos hacer, no estamos en una entrevista privada donde podemos ver todas las áreas de tu vida y de ahí poder entenderte, poder observarte, poder escucharte claramente. Necesitamos una pregunta puntual porque queremos ser precisos con vos. Lo que pasa es que vos tenés una confusión bastante importante personal y es como una pregunta para terceros, no se entiende bien. Y queremos ser precisos con vos. Entonces, creo que, o sea, no sé, yo hablo de mí ahora, Pablo te dirá, pero yo veo que hay mucha confusión, o sea, es un periodo de confusión y de inestabilidad muy importante que vos tenés, que venís como sobreexigiéndote demasiado y que sentís que se te viene todo encima. Pero no puedo decirte mucho más de mi parte, porque no sé hacia dónde apuntás, porque no tenés claro vos, por como yo te oigo, tu historia. Pablo, vos qué le querés decir. Bueno, escúchame lo que te voy a decir, ¿vale? Sí. Escúchame, así te ayudo. Primero que te sentiste preso toda la vida, nunca transitaste bien tu libertad. Desde pequeño fuiste un chico sobreadaptado, con muchas ganas de hacer muchas cosas y siempre había alguna excusa para no hacerlo. La mejor posición que podés elegir para sostener eso es estar a cargo de otros o estar en función de otros. Por eso te empoderás en algo que te viene bien para una posición que a vos como persona, en tu crecimiento personal e individual, no te conviene. Más allá de eso, lo hable, que ayudes a tu padre en su estado de salud y que lo apoyes. Pero vos lo que estás buscando es una liberación. Y esto es lo que se siente, lo que se escucha desde tu carta. Que vos puedas ser alguna vez vos mismo más allá de tu familia, más allá de la historia de tu familia y de las cargas de tu familia. La confusión que te decía Mora... Claro, claro. Sí, eso sí, eso sí. Es así. Bueno, la confusión... Yo soy como que tengo que romper ciertas estructuras personales de ser tan cerrado... Total. Claro, claro. Sos súper estructurado y vos mismo estás esperando que te abran la puertita para salir de la jaula, pero así todo, en el momento en que se abra esa puerta, te va a costar salir. Porque estás muy acostumbrado a esta posición de codependencia con tu familia y con toda la gente que te rodea. Pero lo que te diría es lo siguiente, ayuda a tu padre, porque eso evidentemente es algo que te hace bien, y cuando este proceso concluya, empeza a pensar en cómo transitar tu propia libertad. Y si no podés solo, orientate con alguien, porque la confusión, coincido absolutamente con Mora, es alta. Pero es típica, no te preocupes, porque es típica de alguien que nunca supo cómo transitar su propia libertad. Claro, claro. Yo hice terapia mucho tiempo, salí adelante un montón de situaciones. Yo vengo de una vida muy castigada, muy dura. Me he superado. Seguro, se ve. Muchísimo. Se ve que tuviste una vida muy dura. Yo sé que puedo más, para mí. Claro, por eso es un buen momento. Empoderate, pero en tu discurso, empoderarte a través de la ayuda de tu padre, marca que todavía te falta trabajo. Así que, hacé tu mejor esfuerzo, me parece bárbaro. Obviamente que has salido de una situación del pozo, pero así todo, cuando uno sale del pozo, tiene que saber caminar y tiene que saber hacia dónde dirigirse. Vos recién saliste del pozo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eso sí. ¿Entendés? O sea, ahora falta orientar para dónde y empezar a caminar. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un saludo, un abrazo. Carlos, gracias por llamarnos. Gracias por llamarnos. Un abrazo grande. Bueno, sí, era confuso, pero bueno, se entiende, ¿no? La situación. Sí, sí, sí. Micaela, ya le contestamos. Buenas noches, Morita. ¿Puede sacar una carta para Norma? De Jujuy. Pero lo pregunta Juan. ¿Vos le podés sacar una carta para alguien? De un tercero, ¿no? No, no, no sería precisa. Pero sí, Anita, que dice, por ejemplo, que está conociendo a Juan Manuel, y pregunta si se dará algo lindo entre ellos dos. Ahí sí se puede decir algo. Digo, algo lindo seguramente se puede dar. Y sí. Acá ya te conozco tanto. Bueno, lo único que le diría... Ana, ¿me dijiste? ¿Qué? Anita. Anita, ¿no? Yo lo único que para que se dé algo lindo, que vos te rompas un poco esas estructuras y que te abras un poco más sin tanta desconfianza, sin tanto estar a la defensiva de todo el mundo, sin... O sea, que fluya, para que sea algo lindo, que tengas confianza en vos en realidad. Así que sí, me sale algo lindo, vivirlo, transitarlo y ya está. Vos tenés muchas cuestiones y muchos enojos y hay una figura muy presente en tu historia. Pero bueno, todo eso hace a la cosa de esta estructura que vos tenés. Pero bueno, en algún momento te tenés que dejar llevar por lo que realmente sentís. Así que si lo haces, si haces esta tarea bien, te sale bien. De todos modos hay que sanar bastante por ahí. Yo te voy a leer, Pablo, a vos de Dani, para Pablo. ¿Puede ser? Me dice, no sé por dónde empezar a mejorar la relación con mi hija. Soy Daniela Mora, hoy hablamos, sí. Hoy hablé con Daniela y bueno, ahora te pregunta, pero ¿sabés qué pasa, Daniela? Me tenés que dejar tu fecha de nacimiento, que yo no sé dónde la tengo en la historia y ahora no puedo buscarla, así que volvé, escribime, que se lo transmito a Pablo, así te contesta él. Buenas noches, Mora. Me gustaría, si es buen momento, para darle una carta especial e importante a la persona que me gusta. Él es de él, si es para darle una carta. No, no. Un arcano para él. Ah, yo creí que le había escrito una carta. Bueno, me sale una carta de estar detenido en algo y estar como... La pensión importante de la persona que me gusta. Bueno, lo veo una persona que está como muy estancada. Me sale eso. Una persona que está estancada, que no se anima a hacer cosas, no está en el lugar que quiere estar. Y, bueno, no me sale una carta hermosa. Me salís vos muy comprometida con esto. Pero su historia, te hablo de su historia, de su situación, ¿no? Hola, Natalia, Martí, Buena. Y Pablo, ¿qué va a pasar luego entre esa personita? No sé. Un beso a Araceli. Un beso a Araceli. Le mando que se está uniendo. Ah, bueno. Dale, dale. La persona para mí. Así que le mando un beso grande. Buena, tanto tiempo. Hola, Mora. Buenas noches. Soy Natalia. Estoy terminando de cursar. Me siento agotada mentalmente. Quiero saber cómo me va a ir en los exámenes. Te va a ir, Bárbara. Estás agotada mentalmente, pero tenés una fuerza increíble. Estás agotada de no estar como feliz con vos misma, ¿no? Es como que hay un costado tuyo muy reprimido en vos. Pero bueno, liberar con esto de los exámenes me va a salir muy bien. Sí, me va a salir muy bien. Pero fíjate en la historia, ¿no? Porque no es solo rendir exámenes y ir adelante en la parte laboral o en la parte de lo que uno quiere estudiar, sino también en la parte personal. Y ahí es donde vos estás muy postergada, ¿no? Y muy reprimida. Sí, Pablo, ¿querés leer algo vos? Le... Dale, dale, leo algo. Preguntan si va a conocer... Mirá, está en una etapa Nancy si va a conocer una relación... Si va a tener una relación estable, dice. No oculta. No oculta, visible, dice. Bueno, evidentemente Nancy está atravesando... Un estado en donde está queriendo formalizar algo. Aparentemente se le escurre esto del amor típico de la posición Sol-Neptuno que tiene, que tiende a idealizar mucho y desilusionarse. Generalmente ese aspecto marca una falta de compromiso. Marca siempre este touch and go o tener un tercero. Por lo cual va a tener que trabajar todo lo que tiene que ver con la estructura en su vida, ¿no? Es una carta que realmente pareciera ser que le puede dar mucho una buena relación, una relación estable. Habría que ver sus modelos, habría que ver cómo le funcionaron los modelos, por ejemplo, padre-madre o los modelos que ella haya visto, por lo cual ella hoy, aunque sea inconscientemente, rechaza esa posibilidad de una estabilización en alguna pareja o en alguna estructura un poquito más formal. Yo lo que le puedo decir es esto, que está en un momento donde pueden aparecer muchos candidatos, Mora, muchos. Sol-Luna en 5 trae muchos candidatos. Realmente no es una casa para estabilizar una relación como la 7, la casa 5, con lo cual yo lo que le diría es que fluya, que conozca gente, que quizás pueda empezar a seleccionar ciertos rasgos deseables que puede llegar a pedirle a una pareja, pensándola ya como estable, y después trabajar fundamentalmente una estructura que para ella representa la ausencia de deseo. O sea, va a tener que trabajar que en una pareja se puede tener cierta libertad y cierto deseo que puede permanecer y que no significa el sacrificio de su libertad personal. Una vez trabajado eso y eligiendo más o menos los rasgos que desea, puede ser potable. Bien. Pablo, ¿cómo hacen para comunicarse con vos? Para comunicarse con moi, pueden hacerlo por WhatsApp. La vía más directa es WhatsApp, 1563-66-1426, ahí está en el chat de Facebook, está 1563-66-1426, ese es mi teléfono privado. O sea, no para ahora, para mañana, para el lunes, para establecer una entrevista privada y hacer el estudio natal o empezar un tratamiento terapéutico. Saben que además de astrólogo soy psicólogo. Y si no, por Facebook, clic Pablo Mayoral o Pablo Mayoral directamente, aparezco ahí, está mi foto, todo. Pueden darle me gusta, me piden solicitud de amistad y me mandan un mensaje por bandeja privada y yo les contesto brevemente. Después por WhatsApp, por Instagram, es más una cuenta de seguimiento, pero algunos me contactan por Instagram, mayoral.pablo. Buenísimo. Por cualquiera de esas vías me pueden contactar. ¿Eh? Bueno. Bien. Acá en Instagram. Milagro dice, va a poder estudiar, no tiene fecha, no tiene hora, no tiene nada, tiene una foto, pero dice, va a poder estudiar. ¿Hay una carta, amor, a un arcano para el estudio? La verdad es que... No, no. Para poder estudiar. Dice así con las manitos, por favor, contéstenme. ¿Va a poder estudiar? Milagro está buscando el milagro. Milagro. Va a poder estudiar. ¿Por qué no va a poder estudiar Milagro? Me parece que hay una madre muy rígida ahí que le marca mucho el camino, que no está bien, que no está contenta, que está enojada, que está como sin ganas. Yo creo que viene desde el desgano importante que tiene y desde la desvalorización marcada una baja autoestima porque en realidad estuvo como muy marcada siempre su camino, muy marcado siempre su camino y entonces una decisión que tiene que tomar es todo un mundo. Pero bueno, tenés que dejar... Encima no se cree capaz de hacerlo, casi. Claro. Es una cuestión... Todo un tema para trabajar. Yo creo que necesito un empoderamiento femenino, Mora. Y sí, necesitas muchas cosas. Yo te veo la cara, Pablo, y no puedo... No, 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 te digo en serio. Te digo en serio. Mirá, yo aquí tengo un montón de pacientes. No, no soy bruja, pero yo te conozco. Vos me conocés hace años, pero... Milagro necesita ese empoderamiento femenino que nace desde las entranas. Desde el coxis. Desde la espacios. Eso necesita milagro. Vas a ver que después puede estudiar, trabajar, dar la vuelta a carnero, lo que quieras. Acordate. Eso necesita milagro. Recibimos al llamado. Bueno, cómo no. ¿Al llamado? Bueno. Hola. 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 Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Me llamo Martina. ¿Martina? Sí. Bueno, Martina, por favor, decime tu fecha y hora de nacimiento. Sí, el 25 de febrero de 2001 a las 14 y 33. Bien. Y contanos un poquito a Mora y a mí qué te trae por acá, qué querés preguntar. Martina. Sí, mirá, yo tengo una conexión especial con la mamá del chico que me gusta. Ella falleció hace unos años y siempre sueño con ella, siempre me da señal y advertencia con él. Y hace poco tiempo, bueno, hace unos días me decidí escribirle una carta a él y contándole todo lo que ella me dice y todo, pero no sé si es momento de dársela. No sé si es momento de dársela a él, porque ¿qué tiene? ¿Vos sabés lo que escribiste? ¿Qué tiene? ¿Alguna información muy sensible? No, es que no sé cómo se lo va a tomar él y aparte me dijeron que a partir de esa carta puede ser que subja algo entre nosotros, como que estamos destinados a estar juntos, pero me dijeron que por esa razón la mamá de él como que me dirigió a mí como me da todas las señales. Bien. Bueno, vos tenés una carta, Mora seguro lo va a confirmar con el tarot, pero tenés una sensibilidad muy particular. Sí, pero muy sensible. Vos lo que tenés que tratar de hacer con esta sensibilidad que tenés es discriminar cuánto de esta sensibilidad es una herramienta para justamente transitar cosas fuera de lo común, que no todos pueden, pero vos sí, y cuánto de esto puede llegar a traspasar un límite en donde a vos te confunda o puedas llegar a ser quizás un mensaje equivocado. Ese límite sola es difícil que vos lo puedas discriminar. ¿Qué te quiero decir? Yo veo en tu carta que sos una persona sensible, que podés tener sueños premonitorios, esto en astrología se ve con expectaciones muy fuertes de Mercurio-Neptuno, Casa 8, bueno, lo tenés. Ahora, yo te digo el lado B de esto. El lado B de esto es confusión y es creer que hay una realidad que en realidad no es. Ese límite es el que a vos te va a permitir usar esto como una herramienta o que esto sea tu condena. ¿Se entiende? Sí, es que estoy muy confundida y es como que no haces como que quiero hacerlo como para abrirle el ojo y decirle a él todo lo que la mamá me está diciendo, pero no sé qué va a pasar después de esa carta. No sé si tengo que dar la fecha del nacimiento. No sé qué le sale a Mola. A ver, Morita, pero yo creo que primero te tenés que aclarar vos. Pablo, coincido tanto, tanto con vos. Me sale la carta de la sacerdotisa que, bueno, mirá lo que habla, ¿no? De un sentir, de una persona muy perceptiva, de una madre también. Y me sale la carta de la ermitaña, ¿no? O sea, dos cartas muy altruistas, dos cartas muy de introspección, de iluminación interior. O sea, todo esto que está diciéndote Pablo, pero con esta línea finita que te está marcando él de irte para un lado o para el otro. O sea, vos tenés que trabajar por acá, porque en realidad no tenés un medio como para que te encauce. Vos tendrías que trabajar esto que te pasa. O sea, es como que te tiraron información y no te dieron herramientas para saber qué es lo que es y qué es lo que no es. Entonces, en realidad tendrías que trabajar eso. Más que lo que nos estás preguntando en sí. Específicamente, porque no es solamente eso. Son muchas otras cosas. Sí, me acuerdo que no hace mucho, creo que un vivo tuyo te había preguntado si había posibilidad de encontrarme con él. Y me había dicho que había muchas posibilidades, pero que no sabías por qué aún no me lo encontraba y que también tenía que trabajar en mí y sanar en mí. Y bueno, ahora coincido. Tenés que sanar en vos y tenés que conocerte. Y bueno, y Pablo opina lo mismo. Y son dos vehículos que tenemos nosotros muy, muy... Coincide mucho. Claro. Coincide mucho. Antes de que se termine, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, puede ser que surja una relación con él. No sé si tengo que dar la fecha de nacimiento. Pero vos ya dijiste la fecha de nacimiento tuya. ¿Vos...? No, no, la ves. Sí, va a surgir una relación. ¿Vos te cuidás para no quedar embarazada? ¿Vos te cuidás sexualmente? Sí, estoy embarazada. Te pregunto si te cuidás para no quedar embarazada o te cuidás sexualmente, en tus relaciones sexuales. Es que nunca estuve con ningún hombre. Ajá. Bueno. Nunca tuve una vida rara que quede embarazada. Va, eso me dijeron. Me dijeron que con él puede ser que surja algo y de ahí salga un embarazo. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Por eso te decía si te cuidabas. Acá no se trata de que con él surja algo y tal vez salga un embarazo. Y sí, cuando se tienen relaciones sexuales hay posibilidades de que pase eso. Muchas. Pero en realidad vos tenés una confusión en general, en general muy grande. Muy grande. Y tenés 19 años, ¿no? Sí. La verdad que, no sé, de mi parte Martina, en realidad tendrías que hacer una consultita con Pablo a solas para poder entenderte un poco más. Si podés hacerlo, no pierdas la oportunidad. Hacelo en privado. Porque yo creo que lo necesitaría muy bien. No te quedes así en la vida como estás en este momento. Lo que te puedo decir de mi lado. Es un sano consejo. Bien, muchísimas gracias, entonces. Bueno, te mandamos un beso. Gracias. Un beso, Martina. Chao. Chao, chao. Bueno. Bueno, era Martina, salió al aire. Para Martina, de todos modos, el teléfono de Pablo Mayoral, licenciado en psicología y astrólogos, el 1563-66-1426. 15-6-3-6-6-14-26, para comunicarse con él, para hacer una terapia, una carta natal o una revolución solar. Sí, lo que quieran hacer, para Martina, una consulta, se entiende, ¿no? Hay un desarrollo, una maduración que todavía no está. Y hay personas que son muy sensibles y que hay algunas cuestiones que la psicología considera que son, como podríamos decir, ciertas habilidades que están más allá de lo común o de lo normal de cualquier persona, pero hay que saber manejarlas. Y esto no necesariamente implica estar loco, pero el tema es que ese fino límite hace que a veces uno no termine de discriminar que es verdad y que no es verdad. ¿Qué es la realidad y que no? Entonces hay que ir con mucho cuidado ahí para que esto sea para ella una bendición y no un castigo, no una condena. Así que bueno, yo le recomiendo, sí, una orientación y más que todavía con lo que dijo y todo, la niñada, bueno, hay que ayudarla a madurar. La posibilidad de, bueno, eso que a mí me salió y todo, está desencaminada. Claro, sí, 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 se entrecorta mucho en Instagram. Bueno, bonito, un placer escucharte, dice Mirta. Sofía, quiero saber, perdón. ¿Cómo estás, Bernie, eh? Lo que pasa es que voy a entrenar en 3.500 metros en la pileta y me da un poquito de qué vas a hacer, modista. Empezar con uno pica, pero no voy a, es una pasión. Pude volver a la pileta, te imaginas, después de tantos meses. ¿Sabes cómo quedé? Y quedá, me tomé un licuado así, ahora después te voy a mostrar una foto, una mezcla de todo, viste, de fruta, verduras, cosas suyitos, cosas espectaculares. Los jugos verdes, los jugos verdes. Me levantó, casi, casi levito acá en la silla. Espectacular. Así que, no, no tengo COVID, es alergia al cloro, papá. Bueno, no, espectacular, pero volví, volví, estamos volviendo, va. Bueno, yo te voy a pasar una receta después, ¿eh? Sí. Tiene pepino, tiene nabo, zanahoria, te va a encantar, ¿eh? Tiene un montón de ingredientes. Propiedades. Tiene jengibre. Tiene... Perejena, todo. Sí, 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 tiene ese zapallito anco, viste, que es el narizito. Ah, sí, me encanta, amo ese. Ese sí, ¿no? Vamos, sí. Ese va. Este, después te voy a pasar una receta, para saber que... Y me levanta. Una vez que probás eso, no volvés, como que es un camino de ida. Bueno, a las que quieran también, a los que quieran, a las que quieran, se lo puedo pasar también, me escriben y se lo paso. Es una receta. Bueno, dice Sofía, Morita, a ver, hay una relación con una persona que me gusta mucho, pero no se deja querer. ¿Qué le pasa a este muchacho que no se deja querer? No se deja ver, dice. Mirá vos, dice Sofía. A ver qué le pasa. Tenemos el nombre de él, ¿eh? Yo te pregunto, Sofía, ¿no? ¿Por qué, Sofía, no aceptás que un hombre te diga que no? ¿Por qué no aceptás que no le pase lo mismo que a vos? ¿Por qué le tiene que pasar algo raro? O sea, en realidad, no sos ganadora en todo. En realidad, sos ganadora cuando sabés perder también y cuando sabés correrte de un lugar que no te necesitan. De lo contrario, te lo demuestran. Quedate tranquila que cuando alguien tiene mucho interés en vos, enseguida te lo demuestran. Yo lo veo a él en otra sintonía, con otras cosas, y no le pasa nada. Simplemente no le está pasando esto a vos. No están en la misma sintonía. Eso es lo que me pasa a mí. Lo que me pasa, lo que veo yo acá en estas cartas. Parezco mala, pero bueno, te tengo que decir lo que veo acá en las cartas. David, ¿ahora me voy o me quedo del país? En realidad, sí, tenés muchas dudas, obvio, no es fácil irse o quedarse en un país, ¿no? Pero para mí irte va a ser tu verdadero reencuentro y tu verdadera liberación. Y tu sanación. Y romper límites. Fijate si te pasa eso. Fijate si vos sentís eso también. La decisión es tuya, obvio. Sí, Pablito. Preguntaba acá una persona para vos. Una carta sobre el matrimonio. Luz. Luz Fátima. Una carta sobre el matrimonio. Una carta, por favor. Es del 12 del 5 del 90. Yo mientras voy cargando a Graciela, que pregunta por pareja, que se acaba de pelear. Y voy cargando la fecha del 29. Bueno, me sale una carta linda. Me salen cartas de muchas posibilidades en esta pareja. Y no jugar esta pulseada entre la pareja. ¿Quién es el ganador? ¿Quién no lo es? Muteate, Pablo, por favor. Perdón. ¿Qué se escuchó? Perdón. Hay muchísimas posibilidades en esta pareja de un reencuentro. Así que apostá para eso. Yo creo que estaría bueno que lo hagan. Así que me sale positivo. ¿Sí? Dale, Pablo, y tú seguí vos, si querés, leyendo algo ahí. Sí, a Graciela, que dice, bueno, que tenía por descubrir algo, la mentira. Vos fijate, ¿no? El tema de las mentiras, Neptuno en 12. Neptuno en 12 predispone a la traición. Y la traición de ella viene desde el hogar. Muy interesante cómo se conectan las cosas, ¿no? Ella está pensando en la mentira de la pareja. Y en realidad sufrí una profunda traición desde el hogar. Es interesante, ¿no? Por supuesto que acá va a tener que terminar de establecer cuáles son sus prioridades actualmente. Porque volver a encontrarse con alguien para volver a desencantarse, para volver a ser traicionada, ella tiene que trabajar la herida de traición famosa. Que estoy seguro que está ligado al hogar y en particular a la relación con la madre. Me parece que acá hay una cuestión entre poco afectuosa y ciertamente media melanco, no media riesgosa, incluso hasta el punto de creer que esta madre era tan inestable que le pudo haber generado la sensación de haber creído que ella se tenía que hacer cargo de. Y cuando se invierten los roles, cuando la hija pasa a ser madre y cuando la madre pasa a ser hija, hay una cuestión de traición muy fuerte. Porque es como si la vida te traicionara, como si no te dejaran transitar lo propio. Es como si me cambiaron los papeles. Entonces, después uno termina encontrando parejas, mentiras, engaños. Y es el desengaño de uno mismo, porque es el desencuentro de uno mismo. Ella está desencontrada de ella misma y aparte tiene un Marte-Mercurio. O sea, tiene mucha bronca y aparte es muy autocrítica con ella. Con lo cual, no solamente ahora está buscando qué va a deparar el amor, sino que en parte, a pesar de haber sido engañada, igualmente está buscando a ver qué hay en ella que generó ese desengano. Como si encima se echara la culpa. Una carta realmente... Sí, es compleja, ¿no? Compleja, ¿no? Compleja porque, bueno, con todo esto que tiene, es difícil que, por lo menos, sin destrabar esto, encuentre una pareja potable, ¿sí? En principio, ahí le dije varias cosas como para que pueda orientarse. Había un llamadito, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, mirá Subirana. Subirana nos mandó un tema, ¿no? ¿Qué te pasó? Me parece que tiene los dedos medio enyesados, Subirana, porque no hay música de fondo, ¿no? No hay cachengue, no hay pausa. Hoy no hicimos una pausa, no hay un minuto de música. Claro, a vos te gusta darle interés, pero un minutito de música al aire, ¿no? Estemos al aire, pero un poquito música. Ahora pone, vamos a un llamadito. Hola. Hola, buenas noches, Mora y Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Sofía, a quien le respondiste recién, Mora. Ah, ¿qué te respondí, Sofía? Te estaba por escribir y decirte que no tenés que aclarar que no parecés para nada mala, que yo soy muy consciente de lo que vos decís, que te quedes tranquila, que yo sí sé perder, pero estaba un poco confundida y perdida en el camino por no saber qué hacer cuando hay emociones tan fuertes adentro y cuando uno tiene tantas ganas de amar y del otro lado es como que está todo en pausa. No hay respuesta, claro. Así que, bueno, nada, era eso un poco. O sea, Subirana me llamó y dije, bueno, vamos a ver si charlamos un ratito de eso, pero ya me habían respondido. Bueno, Sofía, escúchame, me gusta que estés al aire, decime de dónde sos. Soy de Santa Fe. De Santa Fe. Bueno, y bueno, gracias por lo que me dijiste, porque lo que pasa es que yo te tengo que dar las cartas y me gusta que lo hayas interpretado bien. Decime tu fecha, ¿sí? Pablo puede también ver qué opina. Decime tu fecha. Bueno, 31 del 5 del 93 a las 22 horas. Perfecto. ¿Y qué pasa con este chico? Contame un poco. A ver, es como yo decía, que no se deja creer, que no se deja ver. Bueno, también incluye un poco el tema de la pandemia y la distancia, pero la verdad realmente creo, y me acerco a la posición de lo que vos me decías, que cuando una persona tiene interés lo demuestra, y obviamente está cerca y está presente, y él es como que no, como que no, pero sí. Y a mí eso me estabiliza un poco, porque la verdad que a mí me gusta. ¿Sabés lo que pasa? Que acá en la carta tuya, hay una típica... ¿Está ella ahí o se cortó? Sí, 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 sí. Ah, bueno, en la carta tuya hay una típica herida de abandono. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy posible que haya en tu vida alguna función que no fue cumplida o no fue satisfecha del todo, por ejemplo, la función materna, una función de contención emocional fuerte. Quizás sí desde lo formal, quizás sí desde lo que podría llegar a ser los cuidados de alimentación, alimentación, vivienda, vestimenta, educación, pero hay una cuestión afectiva acá que me suena a que no fue cubierta y que te dejó en un lugar de no merecimiento de amor. Esto lo tendrías que analizar, porque teniendo algunas posiciones como vos tenés en tu carta, esto puede significar que vos realmente creas este mensaje, como una especie de desvalorización, como si hubieras tenido algún periodo fuerte de carencia, y esto cuando vos buscás una pareja, en realidad te puede traer justamente la misma carencia, o por lo menos la sensación de que el otro te está carenciando. Por eso, no poder ver al otro, no poder sentir al otro, en realidad es, no puedo ver al otro, no puedo sentirlo ahí donde yo quiero que esté para sostenerme. Y acá me parece que hay una carta muy sensible, que la tenés, pero que requiere que vos te puedas aprender a sostener por vos misma. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, se entiende, se entiende, Pablo. De hecho, estaba escuchando cuando Mora me respondía y me decía que puede que pase, que a la otra persona no le pase nada, y eso está perfecto, uno no puede obligar al otro a que le pase lo mismo o a que lo quieran. Pero bueno, por ahí es un poco duro el tema de, no sé, uno se desanima y te desilusionás, cuando bueno, no están los dos en la misma sintonía para avanzar. Yo lo que te quiero decir es que vos, que no te des cuenta, justo elegís esas personas. Sí, pero vos sabés que con lo que vos me decís, no sé si es, o sea, inconscientemente o hay algún patrón, porque me pasa siempre que, o sea, sean relaciones cortas o más largas, siempre pasa lo mismo. Si tú no resuelvas tu herida de abandono, no vas a poder salir de esto, vas a elegir siempre lo mismo. Y es más, tenés un riesgo más en tu carta, y te lo voy a decir porque ya estás grande y lo podés escuchar. Vos tenés el riesgo de confundir pasión y cierto grado de agresividad como amor. Y esto te puede traer a futuro alguna pareja que pueda llegar a tener alguna acción violenta hacia vos. Tenés que sanar esto, porque tenés una posición masoquista en el amor, y esto es sufrimiento a través del amor. Lo tenés que sanar porque tu carta lo pide, ¿entendés? Acá hay una cuestión de protegerte de lo que pueda llegar a pasar, que es mucho más grave de este pequeño desencuentro amoroso que estás viviendo hoy en día. Bueno, muchísimas gracias Pablo, buenísima. O sea, lo que te está pasando es muy leve con la carta que tenés, con lo cual estás a tiempo, es un aviso, pero acá es una carta de masoquismo, y eso quiere decir que podés atraer dolor a partir de tus relaciones amorosas, sino placer o amor. Claro, cuando uno lo que busca es otra cosa. Uno lo que busca es todo lo lindo del amor, no eso, digamos. Pero cuando ves que hay una predisposición así, Sofí, trata de sanar, trata de buscar ayuda para no caer ahí en esa predisposición que hay, en esa carencia que tenés, en ese hueco, en ese lado vacío que hay en vos del abandono. Exacto, exacto. Es un vacío, es un agujero que chupa, que chupa, que pareciera ser que fuera un vórtice y todo ahí. No, tenés un Sol en cinco espectacular, un Júpiter en nueve elevado que te está haciendo un trígono al Sol, un Venus en casa cuatro, yo te lo tendría explicado más en profundidad. Lo que pasa es que te está actuando toda la parte neurótica de tu carta y no podés resolver la herida de abandono. Hay pasión en tu carta, Marte, Leo, Trígonos, Abenus. O sea, te puedo decir un montón de cosas, pero te tengo que hablar en el nivel de conciencia en que vos estás. Vos tenés que resolver primero esto para después explotar todo el potencial de tu carta. Sí, porque es como un tema pendiente, porque estoy, por ejemplo, a dos materias de recibirme y es como que toda la cuestión afectiva me desestabiliza y no me deja poner toda la energía y todo el foco en donde lo tengo que poner. O sea, me baja impresionantemente. Es ese vacío que te dijo Mora. Es un vórtice, es un embudo, es un remolino que te chupa todo. Y va a ser cada vez peor, si no lo resolves. Bueno, Sofía. Disculpame el pañuelo, pero la verdad, Mora, que estoy... Estás con alergia, ¿no? Está horrible, el cloro es terrible. Y más después de tanto tiempo. Gracias, Sofía. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, chao. Bueno, Sofía, trabaja en esto, por favor. Sos joven. Mirá vos. Una carta con un potencial. Esto lo veo... Potenciales, pero se enredan en esa cuestión neurótica que te imaginas una herida de abandono. Claro. No es fácil. Entonces genera dependencia, masoquismo. Vos, una chica que realmente tiene que trabajarlo. Ahora, una vez resuelto esto, toda la carta se habilita fuertemente para el desarrollo. Todo el potencial, el gran potencial que tiene. Esa sería la idea, ¿no? Más o menos. Bueno, tengo para vos mensajes, Moritas. Te leo, pero no te encuentro, no encuentro tu mensaje. Volveme a escribir porque se me fue. Yo te voy a leer y te voy a responder. Buenas noches. ¿Se puede saber si alguien va a cambiar de casa, Mora, con las cartas? Si va a cambiar, si se muda. ¿Cuándo va a llegar el nuevo amor? Por favor, tengo algunas preguntas. Bueno, ahora me... Esperá. Buenas noches. Volveré a los... A los... A las dos de la mañana. Volverme a estar juntos con mi amor. Ahora estamos distanciados. María Ángeles, la verdad que les hace falta esa libertad. Necesitan un respiro, necesitan un poco de aire y encontrarse con ustedes mismos y explorar, ¿no? María Ángeles... María... No, te dije María Ángeles, pero no son María Ángeles. Son María Gabriela. Lo que pasa es que en Instagram hay un poco burrida letra que es muy difícil leerlas. Pero en realidad te hace falta esta pausa, esta libertad de encontrarte con vos, con ser libre, con poder pasarla bien con vos. ¿Qué te pasa, Padme? No, que sí, coincido con vos, total. Total. Ese es el mensaje, Mora. Ese es el mensaje. Dice Denisse, mirá, Denisse dice, esos jugos son lo más. ¿Te acordás que hablábamos de los jugos? Sí, Denisse. Denisse tiene ganas de un juguito, mirá. Denisse dice... Anota, Mora, receta. A ver. Un pepino grande. ¿Estás anotando? Sí, pepino. Una pizquita de jengibre. Sí. Puede ser con naranja, pero si hay bergamota, mejor. Metele un poquito de jugo de dos bergamotas. Y aparte tiene una propiedad relajante. Después le podés poner un poquito de apio, poquito, porque es muy invasivo, poquito. Un poquito de nuez, frutos secos, ahí le meto unas nueces, unas almendras, como para que también licúen y hagan un poquito el juguito. Un poquito de leche, de coco. ¿Qué leche? Ah. De coco. También podés meterle... ¿Pero no puede ser leche común? Y acá la idea es que sea la onda media vegana. Muy vegana. Entonces es, claro, es más leche... Puede ser, creo que hay una leche alternativa. No sé si no es de almendras, no sé. Puede ser leche de almendras, creo, que podés usar. Acordate de la zanahoria. Una zanahoria turgente. O sea, una zanahoria que no sea esa zanahoria. ¿Viste cuando la zanahoria la sacás de la heladera y está media como blandita? No, eso no. Que ya está como para tirar. No. Tiene que ser esa que vos sentís que tiene la textura. ¿Te habéis visto otro día el pedido? Tiene todo el beta-caroteno. Tiene todo el beta-caroteno espectacular. Te da una pigmentación allá. Escuchame, ¿qué has pasado? Pedí cuatro zanahorias en el pedido de la verdulería. Me trajeron, te juro, eran unas zanahorias más o menos de 30 centímetros cada una. Pero yo nunca había visto. No, están viniendo... Algunas están viniendo muy bien. No, pero era tremendo. Me tenía que comer esas zanahorias. Son transgénicas. Son transgénicas esas zanahorias. Sí, eso sí. Bueno, tengo para darte un par de ingredientes más. No sé si después... Tengo un par de cositas. Te dije lo del zapallito especial. Sí, y pepino. ¿Viste? Vamos a decir... El pepino que te dije. Bueno, ahora te voy a seguir dando la receta. Después yo se la voy a escribir en Instagram, arroba mayoral.pablo. Les voy a dar la receta infalible. De gana. Pero eso te dura para... Son varias dosis. Con todo eso... No, no, no. Yo meto un vasito de eso y... Pero ¿cuánto es el vasito? Un jarrón, ¿no? Mirá, te lo voy a mostrar. ¿Querés que te lo muestre? Dale. Voy a recibir al oyente. Hola, buenas noches. Hola, Mora. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Estefanía. Estefanía, ¿de dónde sos? De Paraná, Entre Ríos. ¡Ay, sos Estefi! Estefi, vino Estefi. Hola, ¿cómo estás? Te recibimos los dos ya de la casa. Sí. ¡Oh, qué lindo! Aunque medio extraño esto de hablar del pepino y la zanahoria... Mejor para otro momento. ¿Cómo andás tanto tiempo? Estefanía. Bien, bien. Te encontré hoy en Instagram y, bueno, el destino hizo que charme con ustedes hoy un rato. Bueno, dale. ¿Qué es de tu vida? Contanos qué te trae por acá. ¿Qué me trae por acá? Consultarles, a ver qué me recomiendan, o las cartas, o Pablo desde... En cómo actuar en mi ámbito laboral, digamos. Bueno, Mola, vos ya sabés que estuve complicada laboralmente desde hace bastante tiempo. Y ahora, que es en septiembre, más o menos me acomodé. ¿Viste? Me dieron un cargo importante. ¿Cómo? Entonces te espero para retomar. Obvio que sí. Obvio que sí. Ya están mis planes. Está el curso de tarot. Eso Estefanía conmigo hace mucho, Pablo. Sí, gran. Muy bien. Económico. Pero, Estefi, decinos tu fecha. Así Pablo te va sacando la ficha. Dale. El 7 del 6 de 1985. A las 17.30, nací. Bueno, y contá, ¿qué te pasa? Bueno, en septiembre me reacomodaron, digamos, me dieron un cargo importante. Y se me está complicando el tema del ámbito laboral, ¿viste? Como que es bastante hostil y no estoy acostumbrada. Y por ahí ustedes que me ven un poquito mejor en las cartas o Pablo en la astrología, a ver cómo me aconsejarían que podría, qué posición tomar en base a esta hostilidad que me está como asfixiando, por así decirlo. ¿Vos pensaste en irte de ese lugar, Estefi? La semana pasada. Lo estuve pensando. Que es como que tocaste fondo y te agarró una desesperación, ¿no? Sí, exactamente. A mí me sale... ¿Vos tenés otra oportunidad laboral por ahí? ¿O estás esperando algo más? ¿Hay un plan B? No. No, no consciente, digamos, por ahí. No consciente, claro, no consciente. Yo creo que de esta salís airosa y con más fuerza después de haber tocado fondo y de haber entrado en crisis como entraste. Pero vamos a escuchar a Pablo, que está cargando todos tus números, Dani. Bueno. A mí me sale... La verdad es que es una buena posibilidad. Yo creo que se va a suavizar. Si vos lo sabés manejar, se va a suavizar. Tenés una buena posición como para trabajar, o por lo menos una oportunidad para trabajar tu autoafirmación. Lo que sería empezar a limitar un poco en este ámbito lo que te puede afectar, ¿sí? Ahí en tu carta, ¿sí? Una necesidad de comunicar más lo que te pasa, lo que querés y lo que no querés. Y ese mensaje tiene que quedar claro, ¿está? O sea, yo iría por acá, yo aprovecharía esto como una oportunidad. La oportunidad para empezar a decir, para empezar a aclarar, para empezar a poner un límite. Y tenés una buena expectación, tenés un planeta que armoniza. Quiere decir, cuando vos pongas un límite lejos de generar más conflicto, es muy posible que se recepcione bien tu mensaje y que vos puedas empezar a tener más confianza de poder pedir lo que querés y lo que no querés. Y esto para vos va a ser un crecimiento importante. El área laboral para vos es un área fundamental en tu carta, hay que decirlo. Y también es fundamental que vos desarrolles una mejor comunicación y una mejor acertividad. es lo que quiero y lo que no quiero. Y esto es una oportunidad. Yo le decía a una paciente hace unas semanas, le digo, no te vayas todavía de ahí, porque es una oportunidad. Si vos te vas la perdés y vas a ir a otro laburo, a otro trabajo, a buscar lo mismo. Si acá tenés la oportunidad, aprovechala y hacé lo que tengas que hacer para aprender esa lección. Y vas a ver que se van a resolver un montón de cosas y quizás hasta elegís quedarte. Sí, a mí me sale muy positivo, como que esto es la idea de reforzarse. Sí, sí, sí. Sí, es que bien eso. Es verdad, es verdad, Stefi. Yo creo que tenías que tocar fondo para tal vez desafiarte a vos misma con esto que te dice Pablo, ¿no? De no callarte, de hacer las cosas en tu lugar, de hacerte, o sea, que te vean, que te escuchen y darte tu lugar es una manera de plantarte en la vida también, ¿no? Así que, que bueno, creo que pasa por ahí. Así que dale, probá y después cualquier cosa, metadnos, claro. Dale, dale. Y con Mora nos vemos pronto. Nos vemos, nos vemos y seguimos. Ya estás en Instagram, así que nos vemos pronto. Te mando un besito grande, Stefi. Otro para ustedes. Buen fin, cuídate. Los quiero. Buen fin, igualmente. Gracias por llamar, Stefi. Qué lindo. Bueno, hay mensajes, ¿eh, Morita? Bueno, vamos a tratar de leerlos a todos, que tenemos unos ocho minutitos, así la gente no se queda a vida. Se queda a vida de... Mori, no sé qué me pasa con el vínculo con mi novia, a veces me atrae estar y otras quiero estar lejos, sola en mis cosas. ¿Qué pasa que no me encuentro como quisiera? Y la verdad que hay una confusión muy grande en vos, muy grande, desde un lugar de merecimiento. Es como que vos no te... sentís que hay muchas cosas en tu vida que vos no te mereces. Te gusta todo este... te gusta esta parte de la seducción, pero es como que decís no puedo mantener nada. O sea, se me disipa todo, ¿no? Y las mujeres en tu vida se te disipan. Después que pasás de la conquista, de esta seducción linda, es como que te haces agua porque en realidad sentís que no podés sostener nada. Por un montón de cuestiones que hubo en tu pasado bastante densas, creo que vinieron de la mano de tu papá o de algún hombre que haya habido en tu vida. Pero bastante, bastante importante. Que no lo dejes así para que no sigas repitiendo lo mismo, ¿no? Así que bueno, Claudita, es por ahí. A ver si tengo alguna ficha para Pablo. Hola, amigos, quiero saber si... Ah, no te entiendo nada. No, no, no te entiendo las letras, los puntos, los números. Bueno, bien. ¿Pablito, tenés alguien por ahí? Yo busco algo. Estamos levantando. Interesó mucho el tema del licuado, ¿no? Porque dice muy sano. ¿Algunos le dan alguna propiedad afrodisíaca? Sí, es posible. Sobre todo si se comparte, ¿no? Digo, hay una cuestión ahí del licuado que te queda... Se hace con agua, ¿no? Se le agrega un poquito de agua. Si bien yo te dije que estaba la leche de coco o de almendra. Pero queda medio, medio, este, como líquido, ¿no? Ah. O sea, si bien tiene fibra, que es muy importante, pero queda medio líquido, con lo cual conviene pesarlo un poquito. Ahí se le pueden echar un par de huevos. ¿Sí? Sí. Como compiste que el huevo tiene esta propiedad que es como... ¿Qué es más o todo el huevo? No, 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 completo. Entero. Entero y dos. Porque uno te va a quedar como... Viste que no termina bien. Y aparte, hay una... No sé si vos sabés. Yo estuve estudiando... Vos sabés que yo estudié química, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero no sabía. Y una de las ramas de la química es la química de los alimentos. Sí. Y vos sabés, viste, por ejemplo, que vos agarrás un jugo... En serio, te lo digo. ¿Viste el jugo en polvo? Que vos de repente haces el jugo y no es agua, es como si fuera una agua más pesada. O de repente haces una sopa, esas sopas instantáneas y la sopa es como una sopa más pesada, ¿viste? Como que... Bueno, eso es un producto que se llama goma sántica. Si llegás a tener un poquito de goma, tirale la goma al jugo. Tirale un poquito de goma sántica porque les pesa, ¿eh? Les pesa el jugo. Se llama goma... No sé, se llama goma sántica. Búsquenlo en los ingredientes. Lo que dice es que... Lo que dice es que... Subirana lo encara para cualquier lado, pero la goma sántica es fundamental en la química de los alimentos. Bueno, todo lo demás ya está, ¿no? Ya les dijimos... Pero qué pesado me está cayendo. No es mucho, Pablo, un pepino, un cozo... No, no, no. ¿Cómo te lo traigas? Podés tomar un vasito, podés tomar... Depende de ahí, ¿no? Pero en realidad es bastante digerible. Es más, podés prestar un ratito y tomar otro. Generalmente pasa un rato y es como que... Que parecía que... No, te pide un segundo, que está muy bien. Y vos sentís enseguida que... Y van. Así que... Estaba buscando la foto y no la tuve hoy. ¿No la tenés, la foto? No, no, no. La pasé, pero no. Después la borré, no sé qué hice. Pero era así. El que me tomé era así, mirá. ¡Upa! Sí, sí, sí. Tenés capacidad, ¿eh? Ah, y un poquito de miel. En serio, ¿eh? Un poquito de miel. Dulza, aparte tiene un montón de propiedades que ya son... No, porque si no te pones peso las almendras y las nueces, te lo solidifica bastante. No, no, no. No, no porque va en agua. Va en agua. Va en agua. De hecho le podés poner manzana, le podés poner pera. Va en agua, ¿no? Pero, bueno. Ahora, ¿se puede guardar en reposo hasta horas en la heladera o eso hay que tomarlo instantáneamente? Que conviene tomarlo de una. De una. O fraccionado en la hora te podés tomar los tres. No, no, no. Hacelo fresco. Que sea fresco. Por eso. No, de eso de guardar y frillar, ¿no? Porque... No. Pero en una horita que lo fracciones en tres tomas... Una horita tres tomas está muy bien. Sí, una horita tres tomas está muy bien. Pero, ¿qué hacen entonces? ¿Eh? Hacelo. Hacelo y la próxima que estemos me contás. ¿Eh? La gente también que lo haga y que me comente que es una receta... Sí, la gente ya escuchó la receta y ya se saqueó el fin de semana y se toma tres de esos. Y van a estar el lunes y no hay preguntas. Claro. Se toman tres de esos en las fines de semana y en el lunes, este, nada, ponemos música. Bueno. Sacame una cartita a mí, Mora, que hace mucho que no me sacaste una carta. Bueno, saco. Que... Una buena, ¿eh? No me vengas a... Una cosa rara. Sacame una buena, dale. A ver. Te saco una carta. Bueno, yo saqué varias, saqué varias. Bueno, mira, hablando de todo, te saqué esta. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es un tarot egipcio ese? ¿Qué es? El renacimiento. Ah. Buenísima. Fijate, fijate, encima coincide todo, ¿eh? Sí, sí. Me encanta. ¿Te la estoy enfocando bien? Sí, sí, se ve. Mirá qué buena carta. ¿Y qué es? El renacer. ¿Qué es lo nuevo? Esa es la vida. Este arcano es... Realmente es el último arcano... El último arcano menor es el renacimiento, la carta número 78, que habla de un... de haber entendido un montón de cosas y volver a empezar, ¿no? Yo creo que, aparte del rider, te saqué esta carta que habla de... De la amplitud impresionante. Así que, bueno, y un cambio importante también económico. ¿Hay... puede haber un cambio económico importante en vos? ¿Sabés algo? O tenés algo... Que yo sepa, salvo alguna noticia inesperada, pero... Pero, bueno, por ahí... ¿Económico de plata o a nivel de valor? ¿De valor de uno, por ahí? No, no. ¿Económico o metálico? ¿Metálico o metálico? Como... Las acotaciones de subir y me matan. Subirana es... Sí, lo vamos a traer como columnista, Subirana, porque tiene... Sí, sí... Es agudeza. Me gustaría ir a la radio para verlo y escuchar sus acotaciones atrás del vídeo. Bueno, Pablito, pero te saco esta última... El licuado está full con eso. Mirá, eso para que la gente vea, ¿eh? Que lo que digo es así, mirá. Esto es vigor, esto es sexualidad, es pasión, así que, bueno, hacele honor, Pablo, y no te me... Dejá de sonar los mocos y andás a hacerle honor. No, es agüita, es agüita, pero... Bueno, ahora se viene el bailongo, que ya nos pasamos. Bueno, Pablito, dale que nos vemos un viernes de esto para compartir a ti. Y preparate otra receta. Bueno... Un cóctel, un cóctel. Un cóctel. Dale, un cóctel. Bueno, la próxima ya va con proporciones, con medidas, con todo, ¿eh? Sí, sí, con fotos. Sí, con fotos. Va con fotos. Acuérdense, la verdura, todo esto que tiene que ver con la verdura, toda cruda. Coman la cruda, ¿eh? Sí, no hace falta. Que la cocinen, porque saben que esto va muy bien. Así que, después, Morita, te paso la receta final y la podés compartir en tu red. No te voy a cobrar derecho a otro. Dale, dale. De hecho, sí, de autor. Un jugo del autor Pablo. Bueno, si se quieren comunicar con Pablo, lo llaman al 15-636-614-26. 15-636-614-26. O, si no, mayoral.pablo en Instagram. O, si no, pablo mayoral en Facebook, creo. Leak, leak pablo mayoral en Facebook. Así que, bueno, gracias. Subi en la operación técnica y con tus acotaciones que me encantan. Te extraño. A Gonzalo Comito también, que está por ahí siempre posteando nuestros números, nuestra info, nuestras redes. Así que, buen fin de Gonza también. Bueno, Pablito, gracias. Y nos vemos pronto. Morita, gracias a vos. Dale, nos vemos pronto. Un beso a Gonza, a Subi, a toda la gente. Un montón de gente en las redes. Un beso grande a todos, se los extraña. Ojalá volvamos pronto a la radio, Morita, y nos veamos. Dale. Y con un champán de por medio. Bueno, piensen que viene el bailongo con Subi. Chau. Vamos. Beso grande. Chau. 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 Chau.